Música Bueno, primero explicar, ¿no? Bueno, he visto cómo es el borde de Kroos en realidad Saber que por mucho que vayas primero te puedes caer El circuito no estaba fácil, hoy lleva lloviendo toda la noche y todo el día Estoy calado, tengo calas hasta los huesos, estoy enchordado Y bueno, yo he hecho lo que he podido Pero el circuito requiere una posición muy buena, muy estable Y eso es lo que he intentado La caída, pues bueno, ha sido un toque con otro corredor y bueno, ha sido una caída En los entrenamientos me he visto súper cómodo Solo venía de hacer una bajada, los demás venían de hacer 8 Y no sé, a mi todo me he tirado al barro Esta mañana el talón me dolió un poco más, pero me he dicho Me he tirado solo de cada 4 años y tengo que hacerlo todo Y no sé, me he tirado al barro, como he dicho Me siento a gustar cómodo desde el primer momento Que lo he conseguido y ha sido la confianza que me ha ido llegando, me ha ido llegando Y ya, pues he seguido tirándolo Y bueno, todo acabo de ser Pues en las primeras he liberado Luego la segunda, pues en la tercera, perdón, de semifinales O sea, en la final he tenido varios errores Y me he tocado con el carabierse Bueno, ya yo creo que sabe mucha gente a quien se dedico A mi hermano personalmente Y a todo mi familia Porque me ha ayudado mucho Y es muy duro llevar hasta aquí Y más sabiendo cómo hemos pasado Bueno Lucas, vamos a pensar en que este superpuesto va a dar un empujón también al snow Los deportes de invierno que tanta ayuda necesitan ¿Eres consciente de que esto es un puestazo Y que os puede servir para un futuro tener más ayudas Tener más medios que los rivales tienen, ¿no? Lo que hemos podido mostrar hoy aquí Ni a Regino no ha tenido tanta suerte Y Laro tampoco Pero lo que hemos demostrado es que podemos estar ahí adelante Con pocas ayudas que nos han dado Hemos hecho estos resultados No solo yo, Regino también, Diego y Laro Y es que es eso No hay que hablar nada Los resultados hablan por sí solos Y eso, yo quiero entrar más No quiero llegar a la primera Copa del Mundo Solo 12 días de pretemporada Y no sé, la gente se ha dado cuenta Espero que se haya dado cuenta Y que nos apoye más Es que es todo, es un deporte mal Y a ver que es duro